Solo nueve despendedores de pólvoras ubicados en la 36 o mejor conocido como el sector de la bombonera serán los autorizados para vender este tipo de juegos pirotécnicos. Así se dio a conocer en la reunión que se llevó a cabo entre el gobierno local y los polvoreros, donde se socializó todo lo concerniente a su uso y comercialización. Desde la Alcaldía Municipal, por parte de la Secretaría de Gobierno, ya se culminaron los últimos detalles para poder expedir el permiso de estas nueve casetas que normalmente se ubican en el sector antiguo de la bombonera. Son nueve puntos, nueve casetas, en donde se van a autorizar el almacenamiento, el expendio y la distribución de material de pólvora. A los despendedores que estarán autorizados para vender pólvora en la ciudad, se les ha exigido algunos requisitos como el cumplimiento del plan de emergencia, plan de contingencia, póliza de seguridad a terceros, vinculación a la seguridad social y ARL, entre otros mecanismos que serán coordinados con el Consejo Municipal para la gestión de riesgos y desastres de Barranca Bermeja. Bueno, sí, efectivamente se ha pedido un control bastante estricto a la Policía Nacional. Se le ha pedido a los señores de las nueve casetas que están autorizadas que manejen un control de facturación, de tal manera que las personas, cuando hagan diferentes controles en la ciudad, la policía, en cualquier punto, si llegan a estar transportando este tipo de elementos, pues ellos puedan justificar en dónde lo adquirieron. Los únicos puntos autorizados van a ser estos nueve, por ende, otros lugares van a ser de manera ilegal y la consecuencia de sanciones económicas y adicional a la incautación de la mercancía. Las personas que no estén autorizadas para comercializar pólvora serán sancionadas con multas económicas y el decomiso de la mercancía. El gobierno adelantará campañas para prevenir la comercialización ilegal y el uso indebido, así como el llamado a los padres de familia. Se inician unas campañas de prevención por parte de todas las autoridades, la Secretaría de Salud, Gestión de Riesgo, incluso por los mismos polvoreros, este gremio, Policía Nacional, bomberos y demás, fuerte en el sentido de la prohibición de quienes no pueden manipular este tipo de elementos de pólvora. Los niños, efectivamente, aquí la responsabilidad básicamente también es de los padres de familia quienes son los primeros a responder por ellos. Lo otro son las personas en condición o que estén bajo los efectos de bebidas alcohólicas, no pueden estar manipulando y mucho menos vendérseles este tipo de elementos. La policía hará estrictos controles a la venta y comercialización de pólvora desde el próximo primero de diciembre.